Yo presenté mi renuncia como precandidato a la presidencia del COENA y mi renuncia del partido ARENA. Ya no creo en el partido ARENA. Sí creo en sus ideales, sí creo en sus principios y sus valores, pero yo no creo en la gente que está manejando ARENA y mucho menos no creo en la gente que está organizando estas próximas elecciones. Con esta tristeza yo me despido de mi partido donde he estado por 18 años de mi vida, donde he sido precandidato a la presidencia, donde he sido asesor en la Asamblea Legislativa por 8 años. De esta forma Gerardo Aguad decidió renunciar al partido ARENA y retirarse del proceso interno para elegir a las autoridades del COENA. Asegura que presentó una planilla de personas honestas, honorables y sobre todo nuevas. Y que íbamos a combatir la corrupción, que íbamos a crear una comisión anticorrupción y que íbamos a quitar el 50% de los diputados actuales para la nueva elección del 2021 y que íbamos a renovar la fracción de ARENA. Todo esto me imagino que creó un ambiente dentro del partido donde las personas que saben que han sido corruptas no quisieron que nosotros llegáramos. Dice que fueron notificados hoy del por qué su planilla no procedía. Nos mandaron a decir que yo tenía que cambiar todos los miembros de mi planilla porque no tenían un tiempo establecido de haber estado registrado o afiliado al partido. Cuando ellos se afiliaron, unos 2003, otros 2004, otros 2005 y otros 2006. Quiere decir que sí estaban afiliados al partido. Asimismo realizó fuertes señalamientos contra el partido tricolor. Yo estoy cansado de que dentro de ARENA haya tanta corrupción y que ellos no permitan que gente nueva llegue. Aguad dice que comenzarán de cero y confirmó la creación de un nuevo partido político. Y decirle a todos los hermanos areneros que vamos a formar un nuevo partido político que va a ser el Partido Republicano de El Salvador. Yo siento que yo ya topé con ARENA, hice todo lo que pude para ayudar al partido. Hemos dedicado horas, días enteros, en ver cómo podemos salvar al partido. A inicio de agosto se presentarán al Tribunal Supremo Electoral para gestionar la entrega de los libros e iniciar la recolección de firmas. 50 mil establece la ley. Lo vamos a sacar con las estructuras de ARENA que ya están cansados y están hartos de lo mismo. En ARENA hay gente buena, pero no las toman en cuenta. Hacer un partido que no tenga sombras de expresidentes o de otros funcionarios que han sido corruptos en el pasado y empezar un partido que tenga credibilidad y poder ser la nueva derecha en este país. Sostiene que el Partido Tricolor ha perdido sus principios. Y queremos que el pueblo crea también en este nuevo proyecto político. Porque somos los mismos republicanos, vamos a ser los mismos nacionalistas, simplemente que con una bandera con credibilidad. Y que no nos griten devuélvan los robados, que no nos griten corruptos, que no nos griten ladrones, porque nosotros vamos a ser personas honestas. Gerardo, aunque no especificó fechas, aseguró que viajará a Estados Unidos para reunirse con el presidente del Partido Republicano y en Colombia con el Centro Democrático del expresidente Álvaro Uribe para abordar temas de ideologías. Para el noticiero, Silvia Hernández.